Y que somos caminantes como lo dijo el Cava Somos almas andantes que ni nos soportamos Beneficio de vida en 360 grados De un planeta temperado, logros inimaginados Somos gente buena, transformada, que andenaras De pasar todas las páginas y quemar el libro No somos los mismos de las décadas pasadas Soportando males peores que huracanes y sismos Venimos de la costa caribeña Siendo hijos de una gran gente que sueña De un lugar tan cercano al firmamento De un levantamiento de tierra esculpido por el viento Rebeldes con causa, a no ponerle pausa Para rescatar un futuro secuestrado Remando una balsa, sin comida se cansa Hasta la corriente del orinoco nos arrastra Somos gente viva, son morales perdidas Felicidad resumida con poca comida Son vidas perdidas, somos largas filas Impacientes como días y agujas que giran Mientras unos abren frontera, otros cierran ojos Otros abren carteras y no consiguen nada Negociantes informales, pues no existe el modo Llorar por vida cara Lágrimas en almohadas Enfermedades con una cura perdida Pidiéndole jal de arriba Muertes aquí sigilan Somos las despedidas Familias distanciadas Somos cara de Bolívar Con la que no compras nada Somos un pueblo flaco Ratones en un vaso Efectivos novatos Efectivo barato Cansado de maltratos Otros pagan pa' verlo Hasta que ven viniendo el diablo Y al fuego el infierno Somos profesionales Títulos que no valen Somos pañal de tela Somos café y melcocha Retiro de materias Ausencia de estudiantes Cobre de fibra óptica Y buses sin morochas Pero vamos Muchos desahuciados Otros desesperados Varios esperanzados Amando a nuestra tierra Dejando para un lado Borrón y cuenta nueva No todos somos malos Amenazados Amedrentados Asesinados Desmoralizados Tristes y también sin ganas Con un morral de piedras Por esa montaña Con un pelo de esperanza Ya que los buenos siempre ganan J-Force Esto es íntimo The Duck House Una sola raza